Yo he visto al dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? Y he hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para mí Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado en mí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre mí Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Y nunca me has dejado Mucho mejor lo que vendrá Mucho mejor lo que vendrá Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Descansa en mi confianza sobre ti Quebrantado Quebrantado Cristo Jesús Tu amor y rebelión Resucitaste Hoy puedo vivir Y luego nacer Y luego nacer Cuánto amaste al mundo Cuánto te quiero agradecer Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver Ahora el Padre Ahora el Padre Te ha exaltado En el más alto lugar Cuánto amaste al mundo Cuánto amaste al mundo Cuánto te quiero enarte ser Y gloria Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre salvaré Tu eres el Señor Tú eres el Señor El exhalto El exhalto Tú eres el Señor El exhalto 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 Solo tú eres digno, solo tú eres Dios Solo tú eres digno, solo tú eres Dios Gloria, gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto, gloria al reino Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre saltaré Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto, gloria al reino Gloria, gloria en lo alto Gloria y honra Tu nombre por siempre saltaré Aunque mis ojos ya no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Sé que estás aquí, tú estás aquí Sé que estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí 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 Tú estás aquí, puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar por un solar Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí 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 Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada hace Desde ese día cuando sola me encontrás Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas No entendí Supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué No, que supe que me amabas Ángelis Ángelis Léjos etúcas Lío me tí Tú estás aquí Y con un beso y con amor Me harás de tu perdón Yo estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Lo sentí, sabía que entonces me cuidabas y yo lo vi, como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti. Te supe que me amabas, no eres de mí, te supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, no llegué, no. Te supe que me amabas, aunque huí, lejos de tu casa yo me fui. Te supe que me amabas, no eres de mí, te supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, no llegué, no, te supe que me amabas, aunque huí. Te supe que me amabas, aunque huí, lejos de tu casa yo me fui. Yo estoy aquí, tú dice, Señor. Yo estoy aquí, amado de mi corazón. que estoy aquí y estoy aquí El día de ayer cuando tuvo sol y caminé sola y hasta pudo flotar y una mañana tus pasos seguí y tu rostro vía y fómbia sin lugar Hoy no veo el sol salir y mi fe será azul Hoy no veo el sol salir Dale fuerza a mí Toca en mi corazón Me quise quedar en mi monte a vivir y hacer engañas y ya no me fue Pensé que al andar sobre el agua y frotar me hacen dar una vida de fe Hoy no veo el sol salir Y mi fe será azul Y mi fe será azul Y mi fe será azul Hoy no veo el sol salir Dale fuerza a mí Hoy no veo el sol Y mi fe será azul Y mi fe será azul Y mi fe será azul Hoy no veo en sol salir Dale fuerza a mí Toca mi corazón Gracias por ver el video 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 ¡Sus! 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 es y 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 so Saciamos de tu amor, saciamos Señor, danos más de tu, de tu bendición. Saciamos de tu amor, saciamos Señor, danos más de tu, de tu bendición. Tu presencia es mi alimento, mi porción, y hay rosura que alimenta el corazón. Saciamos de tu amor, saciamos Señor. Oh, danos más de tu luz, de tu plenitud. Más que un ameno, más que un deseo, tenemos algo de ti. Más que un ameno, más que un ameno, y hay rosura que alimenta el corazón. Más que un ameno, más que un ameno, y hay rosura que alimenta el corazón. Más que un ameno, más que un ameno, y hay rosura que alimenta el corazón. Más que un ameno, más que un ameno, y hay rosura que alimenta el corazón. Más que un ameno, más que un ameno, y hay rosura que alimenta el corazón. En tus alegrías En tus sueños Y en tus sueños Y en tus sueños No puedo contar A lo que me das Con mis ojos cerrados No daré de tu amor Es que ya no tengo que llorar Solo hay una verdad Es tu amor Que me sostiene Es tu amor Que me mantiene Que ayuda hasta el rey Y no caer Es tu amor Que me da la vida La canción Que me motiva Así que me recorda A lo que me doy Señor En tus sueños Es mi amor Eres mi amor Eres mi amor Busco un lugar Para vivir Y descansar Donde Donde no hace falta El refugio El refugio De la dura tempestad Mi amado Jesús Que en la mesa Tus palabras Me hagan Que tú eres mi hogar Mi país Es mi identidad Mi identidad Mi amor 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.